Mami, oye Ábrame la puerta, muchacha Solo tú te vas a quedar Con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Porque tengo a esta amiga llamando por detrás Tú tienes papeleta para que te toque ¿Qué piensas que a todas tienes en el bote? Vete pa' la isla de las tentaciones Ahí, ahí Y si quieres que te diga la verdad Haga lo que hagas, no me importa ya Y ya que te marchas me lavas el coche ¿Cómo lo oyes? Tú sabes lo que hay Tú sabes lo que hay Esto no me gusta Esto no me gusta Te la estás buscando Te la estás buscando Aquí la que manda es una Solo tú te vas a quedar Con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Porque tengo a tu amiga llamando por detrás Mamante Va a quitar la casera del bueno el coche Yo no tengo amigos por ti Me dejaste abandonado en medio de la noche Y ahora solo quiero beber Voy borracho y loco por la calle Me llamo a tu amiga y prefiero no darte detalles Si vas con otro mejor que no falle Porque ahora tengo otra que ya sabe valorarme Si tú me dejas mami yo me muero Mariana Si tú me botas me voy a matar Tú sabes que sí, oíte Solo tú te vas a quedar Con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Porque tengo a tu amiga llamando por detrás Mami yo no te pegué los cuernos Mi amor por ti es eterno De tu mamá yo soy el yerno Tú tienes todo Pero tú sabes que por ti yo soy enfermo Y tú tienes money, tú tienes lana Quiero estar contigo hasta que me salgan cana y de pana Comamos no la manzana Pero no me dejes en cuero por la mañana mala Eres como un mueble en mi salón Un caso perdido que en mi cama se metió Y empezaron los problemas Con un tío que no merece la pena Lo que tiene en una noche se lo quema Y ahora viene a que la mena le resuelva Qué pena, qué pena Solo te vas a quedar Con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Porque tengo a tu amiga llamando por detrás Me la dime, mafio Pa' la nena Si siempre me lo mando Yo no lo mando Pa' la nena Por la mañana No me voy a quedar Yo no lo mando No me voy a quedar Porque tengo a tu amiga Gracias por ver el video.